El 9 de octubre se celebra a Dionisio Areopagita, el primer obispo de Atenas. Su nombre se deriva del Areópago de Atenas, Grecia, el lugar donde, de acuerdo a los hechos de los apóstoles, este santo escuchó predicar a San Pablo y se convirtió. Es muy probable que fuera miembro del tribunal y, por lo tanto, de la aristocracia ateniense. En una carta del obispo de Corinto, contemporáneo del Papa Sotero, escrita a los atenienses antes del año 175, se menciona que Dionisio, el Areopagita, murió como primer obispo de Atenas. Se le ha confundido con otros Dionisios. Una leyenda tardía lo confundió con el primer obispo de París, llamado también Dionisio, martirizado alrededor del año 270, y algunos creen, equivocadamente, que él fue quien escribió sobre la jerarquía de los ángeles, pero en realidad, quien lo hizo fue un monje siriaco que vivió entre los siglos V y VI, promovido al episcopado, y es conocido como el pseudo-Dionisio, el Areopagita. Gracias. 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 Gracias.